¡Aaah! ¿Cómo estamos chicos? Tengo una noticia bastante sad que contarles pero primero déjame tomar agua Me estoy quedando sordo Esa es una noticia bastante trágica No voy a quedar sordo completamente pero pues estoy teniendo problemas de audición y ya no puedo más ya no puedo más, me voy a matar Me voy a suicidar Muchos de ustedes me dijeron en el video pasado que estoy muy de... Hay mucho... ¡Eco! ¡Eco! Muy decaído, muy triste y todo el pedo ¡Vatos! No siempre voy a estar feliz En el video anterior me acababan de dar la noticia de que tal vez tenga daño en el nervio auditivo o algo así entonces estaba bastante triste y aún así intentaba hacerlos reír Lo que voy a hacer ahorita es intentar hacer un poco de ejercicio para mantener esto... Oh my goodness Mentira, ni siquiera hago... Ni siquiera hago brazos Si se dan cuenta he estado bajando de peso No se ve tan cachetón Me veo más cerci Estoy sacando cuerpo Ya no estoy tan cerda Chulada de vato ¿Qué te falta, hombre? Tienes presencia Eres simpático Pues no más dinero Lo que hago actualmente Me pongo mis tenis vaqueros Oh shit Oh shit Con esta iluminación Como que no se ve tan... Como que no se ve tan mal Como que no se ve tan mal De aquí a veces hago ropa A veces no lo he hecho últimamente Porque no tengo tiempo entre el canal Y la carrera Y todo el pedo Pues como que no me da mucho tiempo Pero ahí tengo mis herramientas de serigrafía Ahí tengo más Y en mi patio también tengo más Lo tengo todo en la sala Como nadie viene Pues no me interesa Apantallar ni nada Entonces pues no me interesa Honestamente Tener aquí ordenado Algún día que venga más gente Lo pensaré Me dejo de escuchar un zumbido Por Dios Me pone muy triste esto Pero pues ni pedo ¿Qué se lo va a hacer? ¿Qué vas a ver en un año Pidiendo donaciones Para hacerme una operación O un pedo así? Ya terminé de hacer mi workout Mi ejercicio astico Para quedar planástico Y sacar cuadritos Y este es el sillón Si vienes a mi casa Nunca te sientes aquí Porque seguro estás sudado Y oliendo a caca Si me sigues en mi Instagram Te darás cuenta Que aquí es donde siempre me siento Para descansar ¡Qué asco! Sígueme en Instagram Casi no subo nada Pero subo historias Y les pregunto cosas por allá Dime puto Sígueme Míre ese puto Valida ¡Ay no! Sexita Ven acá Quiere amor la putita Quiere amor ¡Miau! Bueno chavos Hoy te voy a refrescar Me voy a echarme un baño Y de ahí No creo cenar hoy Porque la neta Estoy un poquito lleno Y no me apetece No me apetece tanto No me apetece Pero usualmente Seno o atún Porque es barato Es barato Al final Sí voy a cenar Pero menos no más Venga si Hijo de puta madre ¡Se mamó! ¡Qué tipo más gracioso la puta! Yo me voy a dormir Buenos días ¿Cómo están los putos? ¿Cómo están los putos? ¿Cómo están los putitos? ¡Ay ahora es un interés! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Les voy a dar de comer Putos Ya es la hora De que coman También les voy a dar Agua Bueno todavía me queda Media hora Para ir a la escuela Ya no sé qué hacer ¡Ayúdenme! Bueno chavos Sigo sordo Me esperaba despertar Con mejoría Pero estoy igual Me pone triste Sí Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Vámonos a la verga Vámonos ya a la verga ¿Qué viene siendo Hora de que nos vayamos A la verga? 5 4 3 2 1 Let's go Ha 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 ¿Presente? ¿Por qué te estás grabando, baño? No más, no puedo grabarme, puto No, no, wey Ay, por mi pelo, wey Acá no te ofendo, negro Insisto, wey Yo solo es válido cuando tú eres blanco, wey Yo soy blanco, wey, ¿qué te pasa? No, cuando uno es tan negro como el otro negro Bueno, pues ya me voy a mi casa Ya terminaron las clases No hicimos ni puta madre Sobre todo ayer Excepto, excepto en las asesorías, ahí sí que hicimos algo Hoy es miércoles De ceniza, entonces Todo está en misa Sosteniendo sus Biblias Y yo voy a mi casa Seguí llorando Hoy no está permitido traer libretas, solamente Biblias Dale, pues cógeme Dale, pues cógeme Ya está chupo Ven acá, baby Oh, shit Oh, yeah Ven acá, date la vuelta Ve cómo se da la vuelta el puto Oh, yeah Pues yo me voy a la verga Ahí se ve ¿Y todo? Sí Sale Ahorita tengo un chingo de hambre Coley Yo tengo dos tipos de público Los que se ríen aquí conmigo Y los que mañana en su casa ¡Ajá, se mamó! ¡Gracias! Son, where'd you find this? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!